En esta casa murió la primera hija de Ana Julia. La niña se cayó por una ventana y nada más. Fue fuerte. Fue en 1996. La niña acababa de llegar a España. Era hija de Ana Julia y una pareja que tuvo en República Dominicana. Según el atestado del suceso, el cadáver lo encuentra el novio de ese momento de Ana Julia. Y cuenta que una hija se había caído desde un séptimo piso al interior del patio. La niña dormía con su hermana pequeña y el hombre afirma que a las siete y media de la mañana ha comprobado que la mayor no estaba. Así que la busca en el cuarto de juegos y allí se encuentra una ventana de doble hoja abierta y una mesa debajo. Los investigadores no encuentran nada sospechoso. De hecho, a Ana Julia no pudieron tomar la declaración porque estaba muy nerviosa. Lo corrobora su sobrina. Ella está mucho gritando. Mira, la niña se cayó del piso. No puedo más. ¿Cómo pudo pasar? Finalmente, el caso quedó sobreseído, aunque hoy el ministro del Interior ha apuntado que podría reinvestigarse. Todas las medidas que legalmente están previstas para el caso que nos ocupa. La niña tenía cuatro años cuando murió. La niña tenía cuatro años cuando murió.